Esta historia comienza en un mundo jodido, donde dos naciones se vienen enfrentando durante varios años, el Imperio Magnolia versus el Imperio Guiade. Nosotros nos centraremos en el Imperio Magnolia, no porque sean los buenos ni nada por el estilo, ya que en su mayoría son unos cagones hijos de fruta, pero bueno, es lo que hay. El Imperio Magnolia está formado por puros albinos, y son unos racistas de mierda, ya que para combatir contra el Imperio Guiade dividieron el estado en 86 distritos, de los cuales solamente 85 son reconocidos, y al distrito 86 no lo toman en cuenta. Pero en realidad en este distrito amontonaron a todas las personas que no sean albinos, llamándolos 86, y los obligarían a luchar en una máquina conocida como los Juggernaut. De esta forma murieron un chingo de personas, algo que no les importa a estos cerdos blancos, es más, no los consideran humanos, por lo tanto no les perjudica que mueran. Y en sus informes los muy desgraciados ponen que los Juggernaut son máquinas no tripuladas, unos hijos de fruta. Pero bueno, dentro de tanta mierda aparecería Bladilena Melisse, tanta guá, Lena, una tipa que es consciente de la verdad, y hará todo lo posible para que los habitantes del distrito 86 sean tratados como personas. Hola, oni carnales, de Anime Ngoven, ¿cómo están? Yo soy Goedi, y este es el resumen de 86, en unos minutos. Lena, después de haber dirigido a varios escuadrones, es traspasada al escuadrón elite Spirgit, donde se juntan distintos 86 que sobrevivieron a distintos enfrentamientos. Lo peculiar de este escuadrón es que los albinos que se encargaron antes renunciaron, y uno de ellos se suicidó. Bueno, como era de esperarse, los 86 detestan a la mayoría de los albinos, y en un comienzo no tomaron en cuenta a Lana. Ellos son liderados por Shin'i Nosen, Tantawa, Shin, un tipo reservado y muy, pero muy fachero. Lo conocen como el Shinigami, ya que recolecta los trozos de las máquinas de sus compañeros caídos, y está buscando la cabeza de su hermano muerto. Todos ellos son unos mocosos de entre 15 a 20 años, y todos ellos tienen un alias. En una de las batallas muere Kaie, y es donde todo se va al carajo. Teo le dice todo lo que piensa, que es una cerda que nunca se interesó por ellos, y lo único que está haciendo es hacerse la buena, y que está jugando con ellos, ya que nunca los vio como humanos, porque ni siquiera sabe sus verdaderos nombres. Ya para enterrarla, le dicen que deje el escuadrón porque no está hecha para esto. Y bueno, ella termina llorando. Al día siguiente, en vez de rendirse, les pide perdón, y que por favor les digan sus nombres. Al principio los culos no querían, pero terminan haciéndolo. Eso sí, le recalcan que no le caen bien, y que por favor, renuncie. Es donde vemos un poco del pasado de Lena. Resulta que su padre era un comandante muy importante. El cual le inculcó los valores que ahora conserva. Diciéndole la verdad que el estado les viene ocultando sobre los 86. Ellos fueron al distrito 86, donde su padre terminó muriendo a manos de los Legion. Así es como se llama el ejército del imperio Gyadi. Pero ella fue salvada por Shoray Noh-sen. Sí, el hermano de Shin. Este unos días después terminaría muriendo. Pasan los días, y algo raro pasa con Shin. Ya que este tipo sabe cuándo atacarán los enemigos. Como que muy sospechoso. Lena le pregunta cómo carajos lo sabe. Es donde escuchan los lamentos de varias personas. Incluyendo a Kaia. Algo que no puede soportar Lena. Al final derrotan al enemigo. Pero qué carajos está pasando. Resulta que Shin una vez estuvo a punto de morir. Y desde ese día pudo escuchar los lamentos de sus compañeros caídos. Lo mismo sucedió con Lena. Pero no es simplemente eso. Shin le dice que ya cagaron. El imperio Magnolia perderá esta guerra todo porque están subestimando a los Legion. Ya que se especula que esta guerra terminará dentro de dos años. Porque los Legion tienen un tiempo de vida el cual es de seis años. Y ya pasaron cuatro años. Matemáticas mijo. Pero estos pendejos de los Legion. Se están aprovechando de que los cerdos blancos son unos putos racistas. Ya que ni siquiera permiten que se entierren a los 86. Y los Legion vienen juntando sus cerebros. Ya que el diagrama de estas máquinas es muy similar a la de un cerebro humano. Y bueno, estos pendejos generan copias de estos cerebros. De esta forma vienen creando más máquinas. Para que el día menos esperado empiecen a atacar. Para ese entonces los 86 se extinguirían. Y los cerdos blancos como nunca en su fruta vida han luchado. Terminarían siendo exterminados. Lo peor es que los Legion ya consiguieron cerebros en buen estado. Uno de ellos es Shoray. Y esos cerebros son los que lideran a estos mechas. Lena le dice a Shin que era todo lo posible para que eso no ocurra. Es donde vemos parte del pasado de Shin. Se dice que su hermano estuvo a punto de matarlo. Echándole la culpa por la muerte de sus padres. Como ya no quedan adultos. Desde muy pequeños empiezan a luchar en la guerra. Y en una de las innumerables batallas. Encuentra a su hermano muerto. Pero sin su cabeza. Los Legion se la habían llevado. Ya saben para qué. Pasan los días. Y el escuadrón pensaba de que por fin se liberaron de Lena. Pero no. La tipa sigue reventando sus pelotas. Pero esta vez como que ya van entendiéndose un poco más. Pero de nuevo le dicen que renuncie. Lastimosamente son emboscados. Y dos de ellos mueren. Daya y Leka. Leka se suicidó para que estos hijos de fruta no roben su cerebro. Daya estaba moribundo. Y Shin terminaría matándolo para que no roben su cerebro. Y eso lo vino haciendo con la gran mayoría de sus compañeros caídos. Obviamente todos están tristes. Pero después de tantas muertes. Ya saben cómo asimilarlo. A quien más le duele es a Lena. Quien le pide al general que le ayude. Dándole apoyo militar. Pero bueno. Es un puto cerdo. Que en vez de eso le dice que tiene una nueva misión para ellos. Destruir una base que están construyendo los Legion. Una misión suicida. En donde terminan muriendo una gran cantidad del escuadrón. Quedando solamente 5. Lena les ordena que se retiren. Extrañamente no quieren hacerlo. Pero se retiran. Es donde descubrimos qué tan mierdas pueden ser los cerdos blancos. Primero que nada a los 86 les prometen que después de 5 años de servicios. Ellos serán libres y podrán ser ciudadanos. Algo que es una completa mentira. Después de 5 años ellos los llevan a misiones suicidas como estas. Para que mueran peleando. Desde un inicio sus únicos propósitos eran morir. Y si logran sobrevivir. Igualmente terminarían muriendo. Unos cerdos desgraciados. Lo peor de todo es que estos mocosos ya lo sabían. Son conscientes de que todo esto es una puta mentira. Y lo único que les queda es continuar peleando. Pero por qué mierda no intentan escapar. Por qué no traicionan a este imperio de mierda. Dejando pasar a los Legion. Saben por qué lo hacen. Saben por qué carajos continúan peleando. Sabiendo que de todas formas morirán. Porque simplemente no quieren ser unos cerdos desgraciados como los albinos. Ellos son diferentes. Y saben que no todos los albinos son malos. Ya que varios de ellos fueron salvados por albinos. Dentro de todo. Ellos quieren salvar al imperio Magnolia. Más tarde Shin descubre que su hermano está cerca. Y en esta pelea que se aproxima lo enfrentará. Ellos tienen dos opciones. Suicidarse porque de todas formas van a morir. O continuar con Shin. Obviamente continuarán. Y su siguiente enfrentamiento será contra una gran cantidad de mecas. Y su líder es el hermano de Shin. Oye antes de que continúes. No sé. ¿Puedes suscribirte? Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Mientras tanto Lena le pide ayuda a su amiga. Una tipa que aparece desde el comienzo. Pero meh. De todas formas no vale la pena. Ya que ni siquiera quiere ayudarla. Es más. Le cuenta que hace 7 años. Más o menos. Ella fue amiga de un 86. Pero terminó alejándose de él. Y traicionándolo todo por la discriminación. Desde ese día está arrepentida por todo lo que hizo. Pero nada podrá cambiarlo. Su padre fue el creador del Pararite. Una tecnología que les permite comunicarse con los 86. Mediante los sentidos. Pero para lograrlo tuvieron que experimentar con muchas. Muchísimas personas. Y adivinen con quienes experimentaron. Sí. Con los 86. Lo peor de todo. Es que todos eran unos niños. Un chingo de personas muertas. Para desarrollar esta tecnología. Su padre arrepentido. Momentos después se suicida. Ella le dice que es igual que ellos. Y que la odia. Una completa hija de fruta. Lena continúa buscando ayuda. Y ahora se dirige con el general. Quien también le da la espalda. Y este perro es consciente de lo mierda que es la república. Ya que le dice que los 86 deben morir. Porque si sobreviven. Sería un escándalo para el gobierno. Algo que deben evitar a toda costa. Y bueno. El último enfrentamiento llegó. Shoray No Sen. Quien ahora es un mecha. Está dispuesto a matar a su hermano para convertirlo. Y esta vez poderlo proteger. Él ahorcó a su hermano por la impotencia de perderlo todo. Y desde ese día vive arrepentido. Por otra parte Shin quiere acabar con su hermano para poder despedirse de él. El enfrentamiento inicia. Y desde ya tiene una gran desventaja. Pero eso no le importa a Shin. Ya que de todas formas morirá. Es donde aparece Lena. Se conecta con la visión de Raiden. Y envía varios proyectiles. De esa forma logra salvarlos. Pero el enfrentamiento entre los hermanos continúa. Y Shin está a punto de morir. Lo ayudan. Este por fin despierta. Y extermina a su hermano. Y por fin ambos hermanos logran despedirse. Bueno. ¿Cómo carajos Lena pudo ayudarlos sin la autorización de la república? Simplemente no les pidió autorización. Le valió madres. Ella obligó a su ex amiga a hackear el sistema. Miren el tamaño de esas trompas de falopio por Dios. Pero ¿cómo lo hizo? Bueno resulta que Shin es el niño que esta tipa traicionó. Y prácticamente lo obligó a hacerlo. Ya que no podía volverlo a traicionar. Pero bueno. Esto todavía no ha acabado. Las cosas seguirán siendo igual. Ellos no pueden regresar porque terminarían muriendo a manos de los albinos. De cierta forma ya son libres. Y Shin se despide de Lena. Ellos están a punto de cruzar las fronteras. Y ya no podrán comunicarse nunca más. Pasan los días. Y por fin pueden vivir una vida tranquila. Pero no tienen ningún rumbo. Jamás pensaron llegar tan lejos. A estas alturas ellos deberían estar muertos. Continúan avanzando. Pasan por distintos lugares. Hasta llegar al imperio Guiade. Sitio del cual provienen. Ya van entendiendo por qué fueron discriminados. En un enfrentamiento. Fido muere. No lo mencioné antes. Pero este mecha es la mascota de estos chicos. Y los vino acompañando durante 5 años. Pero lo peor está por venir. Ellos se acercan cada vez más hacia el enemigo. Shin mediante su habilidad. Se da cuenta que una gran cantidad de los Legion se acerca. Y engaña a sus compañeros para que se salven. Él se enfrentará contra los mechas mientras ellos escapan. ¿Creen que lo harán? No. Ni madres. Este fue su último enfrentamiento. Uno por uno van cayendo. Todos han muerto. O mucho peor. Ahora son Legions. Sus cerebros fueron robados. Y fueron convertidos en mechas. Sus cabezas están en algún lugar escondidas. Sea lo que sea. Ellos han muerto. Más adelante Elena tal parece que la castigaron. Pero ahora tiene más tiempo libre. Llega al distrito 86. Se encuentra con este tipo. Quien era un mecánico y cuidaba de los chicos. Y también era un albino. Pero bueno. Estos mocosos le dejaron una carta. Recalcándole que es una pendeja. Pero dándole el valor suficiente para continuar. Si quieres que resuma todo lo que sucederá en la segunda temporada. Síganme en Twitch. Dale me gusta. Comenta y comparte. Sobre todo. No seas culo. No seas un cerdo blanco. Suscríbete. Que tengas un espléndido día. Y hasta un próximo video. ¡Suscríbete!